saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del tesla model es play de ampli ampli performance que también ha conquistado laguna seca y bueno luego de causar sensaciones la reciente versión 2021 de país pick el que posiblemente sea el coche tesla más rápido del planeta hizo una vuelta récord para modelos eléctricos dentro del trazado californiano de obviamente donde está el cuartel central de la marca tesla ahí mismo y bueno hablemos de aquello bueno cuando el nuevo coche llamado tesla model s play se mostró por primera vez al mundo antes incluso de su lanzamiento y debut de manera oficial lo hizo con una vuelta récord para un coche eléctrico en el famoso trazado normal laguna seca teniendo como tiempo 1.33 con semejante artillería sobre la mesa en forma de una potencia de más de 1000 cv y lucid air su rival más cercano ya destronado ya destronado ya destronado uno podría pensarse que está esta marca automotriz se mantendría durante un largo tiempo pero seguramente ni la mismísima tesla imaginaba que lo superará mejorando su propia su propia máquina y eso es justo lo que hizo ampli performance con su famoso coche el tesla model s plays play si el mismo play que ganó la versión la reciente versión 2021 de país peak en la clase exhibition y que dejó el décimo mejor tiempo absoluto con un el cual era 657 220 en tres cuartos de recorrido en la reciente edición 2021 celebrada a finales del pasado mes de junio bueno ahora para seguir mostrando el potencial de su vehículo randy povs y su modelo eléctrico se centraron en laguna seca para firmar un tiempo de 1 28 2 que se convirtió la vuelta más rápida jamás realizada para un vehículo eléctrico dentro del circuito californiano que aparte aparte lo coloca a menos de tres segundos del nuevo récord absoluto de la pista del recién reclamado coche el sanger 21c y por delante de el porche 911 gt2 rs que tiene 700 cv con el que povs también corrió bueno para lograr esta mejora de tres segundos respecto al vehículo de serie ampli performance equipo a este model es con un nuevo kit aerodinámico que posee un gran spoiler delantero y también un giganteco alerón posterior lo neumático más anchos con llantas de carreras frenos mejorados y una sección interior liberada de todo lo que no fuera esencial todo ello acompañado del ya extraordinario tren motriz eléctrico que posee tres motores que tiene como que le dan como resultado una potencia de 1020 cd y un 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 2 con 2,1 segundos y ingredientes todo ello que contribuyen a hacer una vuelta perfecta al exigente circuito californiano que se puede ver en el vídeo con la on board completa que está junto a esta información el cual es este pero no lo vamos a ver porque si no voy a tener problemas con esa estupidez del copyright y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao